¡Epaí, chavales! Buenas tardes a todo el mundo. Perdona el retraso de nacimiento, pero es que no sé si había configurado bien el micrófono. De hecho, me lo tenéis que poner vosotros ahí, si sois tan amables. Creo que está bien configurado, pero si se escucha mal, que alguien me lo ponga ahí, porque no estoy de todo seguro si lo he conseguido configurar bien. Dicho esto, buenas tardes a todos. Estamos a 10 de abril, 9 de abril en Canarias. Y bueno, vamos a ver qué quiere hacer el mercado. Ahora mismo tenemos a la acción del precio comprimida entre las medias móviles en 30 minutos en Bitcoin. Estaba esperando a ver si conseguíamos romper esa zona. Parece que no nos hemos acercado a la zona de resistencia que tenemos en la zona de los 68.800. Pero el precio está rechazando en ese punto. Ahora está la cosa un poco complicada. En 15 minutos apuntaba bien. Tenemos a la acción del precio por encima de las medias móviles, pero todavía se podría dar ahí en ese punto una divergencia que no me gustaría nada. Así que bueno, vamos a esperar, sobre todo a que cierre esta vela de 15 minutos, que le faltan nada, 7 minutos y medio. Esperamos al cierre de esta vela y comprobamos a ver qué quiere hacer Bitcoin. También importante, como habéis visto en el título, hoy se lanzaba Superblock, hoy se ha lanzado en CoinStore. Hemos llegado a un precio de 18 céntimos en el lanzamiento y bueno, ahora la última vez que lo he visto estaba en 0,20 y pico. El precio de salida era 0,009. Ya nos hemos comido un 0. El precio está por encima del precio de salida, que eso es lo bueno. Y bueno, ya sabéis que ahora se viene el evento de Dubai, que nos vamos a Dubai en abril. Ahí hay mucho inversor, el lanzamiento del juego, sobre todo ya lo están testeando algunos miembros del grupo. El problema que tiene el tema del testeo del juego, pues que claro, como cada dispositivo es diferente, pues se tiene que ir ajustando un rollo. El tema ese, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va haciendo. Dicho esto, vamos a ir saludando por ahí a la gente. ¿Vais a esta zona ahí? No me estaba gustando mucho el Bitcoin. Se podría dar esa divergencia que estábamos buscando en esta zona de aquí. Hay bastante liquidea, aunque bueno, apunta bastante bien de que el precio debería empujar hacia arriba. Pero lo vemos aquí mejor en gráficos de una hora. Vamos a hacerlo grande. A ver, tiki taka. Tiki taka salinas. Ahora tendremos que esperar a que cierre esta vela, esta vela de una hora, la cual es bastante buena de cerrar así. Y ya si viéramos que acabamos cerrando por encima de la media de forma aplastante, porque ahí es un poco dudoso, en esa zona que tenemos ahora mismo una resistencia, ¿no? 68, 800, 700 y pico. Hay que esperar estos 20 minutos a ver cómo cierra esta vela, así sería bastante buena, pero todavía es muy engañosa. Así que habría que esperar, ya os digo, vamos a ver la de 15 minutos, que es la que me interesa. Lo voy a poner así para que se vea bien. Taka taka, pim pum, bocadillo de atún. Ahí, ahí mismo. Y venga, ahora sí, vamos saludando por aquí a la gente. Tiki taka salinas, tiki taka, ese ángel ahí grande. De un abrazo máster, el banner, ¿ves? Pero no es una cosa, es otra. También es que llevo un día desde las 9 de la mañana configurando todo. Saka relis ahí, un abrazo fuerte. Ahora mismo compro, si pa' qué vendáis. Grande ahí, Charlie. Luis, un abrazo. Adelante, crack, muchos éxitos en ese proyecto. Sabemos que el tiempo que das dedicado, ya ni sé leer, dedicado a darle like. Grande ahí, Arlings, un abrazo fuerte. Titán ahí. ¿Veis? Es que no me está gustando el movimiento. A ver cómo hacerlo ahora de 5 minutos. Bueno. Ni tan mal. Ahora sí que deberíamos de ver que intenta empujar algo hacia arriba. Epa, y esa pili. Esa pili grande. Epa, y con E. Vamos que vamos. Se leo ahí, un abrazo. Ahora mismo estamos viendo a ver qué quiere hacer Bitcoin. Voy a poner gráficos de un minuto, estos 5 minutos, para ver qué quiere hacer ahí. Pero bueno. Está la cosa bastante dudosa ahora mismo. Está la cosa bastante dudosa. Vamos a poner la de un minuto, que sé que os gusta. Para ver cómo se mueve. Lo vamos a ver ahí, justo ahí luchando ahora mismo con la resistencia. Es una resistencia muy pequeña en esos 68.600. Pero bueno, también tenemos un soporte aquí en esta zona. 68.500. Está la cosa ya ahí. Epa, y estás en Dubái ya. Seguro que va, que va. Todavía no me voy a Dubái el día 15. El día 15 vamos a Dubái para el tema del evento de Superblog. Pues todo esto, la presentación del juego. Pero es el día 15 que voy para allí. Habla de Superblog. Pues eso, ahora os enseñaré un poco. Os enseñaré para que veáis un poco la nueva web. Que ahora hemos creado la nueva web de Superblog. Antes había una, ahora hemos hecho otra. Y bueno, ya vamos a ir trabajando en eso un tiempo. A ver cómo quiere reaccionar en esta zona Bitcoin. Salinas. Ese movimiento no me está gustando. Es que se queda ahí. A ver qué quiero hacer. A ver, que os sigo leyendo por aquí. A comprar más SPBK. Ahí está, esa es la buena. Ya os digo que ahora de cara al evento, se va a venir el evento. Allí va a haber muchísimos inversores. Pues se va a pasar en una pantalla todo el proyecto. Va a ser bastante interesante. Bastante interesante. Con esa tasa ahí, ahí está. Sí, perdón, el retraje ya os digo. Es que estaba con el micro matándome. A ver si lo conseguía. O sea, no sé, no sé. Me salía la lucecita esta del micro en rojo y eso es que no funciona. Ahora ya me sale en azul, pero tendría que salir en verde. Bueno, todo así, un dilema con la informática. La nave del misterio. Ese lleva ahí la patera de lo desconocido. Hoy el asombroso caso de Bitcoin, como siempre, nada más que abro directo no se mueve. Tenemos que esperar a que cierre esta vela, pero me estoy temiendo mucho que no se va a querer mover para hacernos la 13-14. Cinco minutos está luchando ahí. En un minuto estaremos cerca de la media venta. Ahí está. Esta es la zona clave. Pum, pum. Agüita de coco. Ahora la siguiente zona está aquí. Que tampoco es mucho más abajo. Parece que en un minuto se gira. En cinco minutos vamos a ir a buscar la media venta. Esta zona de aquí. Veis, no me estaba gustando mucho a mí la situación. Un tanto engaños, amigos. Ahora estamos ahí en la zona de soporte que tenemos en los 68-500. Voy a esperar a que cierre. Le falta un minuto, así que vamos a ver cómo quiere cerrar. Vamos, Vox. Le esperamos con el ratón afilado. Buenas tardes. Empay, cómo estamos, Cantinet. Un abrazo. Saludos desde Canadá. Grande Alonso. Grande, un abrazo a Canadá. Hola, Cone. Buen día. El banner. Ahora sí. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto. No me da a decir en dónde. En Canarias, Leonardo. En Canarias. Ya vamos dentro. En long a comer. Pues yo no le he metido en long. Estaba esperando porque no me estaba gustando el movimiento que se estaba dando en ese punto. Y justo se ha girado el precio. Ahora le faltan 30 segundos para cerrar esta vela. De cerrar así va a ser un tanto engañosa, aunque debería empujar más para abajo. A ver cómo cierra. Porque si cierra así es más short que long. 15 segundos. Vamos a ver qué quiere hacer. Buenas. Un gran día. Grande ahí. Un saludo desde Bolivia. Un abrazo a Bolivia, amigo. Geoinfo. Class. Arroba. Gmail. Punto com. ¿Dónde diablos va Bitcoin? A port down. Pues ahora mismo mirad qué cierre más maquiavélico. Se nos ha marcado, amigo, Bitcoin justo en la zona de soporte. En ese momento clave. Si os fijáis, justo la media móvil nos está marcando la zona de soporte en esos 68,470, 60 en esas zonas. Y el precio iba a cerrar justo en ese punto. A ver si aquí no tenemos algo más de información, amigo. Pero claro, y ahora justo tenemos la zona de reacción en esos 68,450, que es tontería ahora moverse. Porque el precio está comprimido entre las medias móviles y eso no nos gusta nada. Vamos a ver si hace pullback en esta zona. En esos 68,500. O si por el contrario quiere batir una zona. Uy, se está marcando el cruzadito. Bitcoin marcándose. Un cruzadito en vivo y en directo, amigos. Uf. Esto tiene pinta de para abajo, ¿eh? Se llama me loco. Se llama me loco, pero es para abajo, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pero claro, estamos ahí comprimidos entre las medias a ver en 15 minutos. Tikitaka. Otra vez más de lo mismo. Es que eso es para abajo. Pero para abajo, ¿eh? Dejadme ver una cosa. Sí, es que es para abajo. Pero claro, ahora mismo, vamos a darle. Ya está. Está en la operación abierta. Pero podemos venir perfectamente a esta zona de 68,280. Pues estoy hablando, ¿sabes? Que ya me conozco. Vamos a ver si quiere ir a buscar esa zona. Tikitaka. Vale, ya está puesto. Lo dejamos ahí. Y vamos a ver cómo se va moviendo. Vamos a ver. Tikitiki. Éxitos y bendiciones. Con esa, con tu vida y tus proyectos. Esperamos los hijos. Grande ahí ha seguido Hany. Esperando al maestro. Grande ahí Javier, que ya estamos por aquí. Vamos monitor con todo. Vamos monitor. Justo ahí el precio ha rechazado. Si veo que rompe por encima de esta zona. De los 68,800. Abur. Ahí la cierro. Es que está el precio ahí comprimiéndose entre las medias móviles. La de 5 imagino que está ahí. Vamos a ver si hace el pullback que estamos esperando. Debería rechazar en esa zona de resistencia. 68,500. 20, más o menos. Y Tikitaka salinas. Es que ahora lo que nos interesa ver es esta. Porque ha hecho hay un movimiento trambólico. Trambolician movement. 12 minutillos. A ver cómo cierra esta vela. Dependiendo de lo que haga esta vela, lo obtenemos o no. Felicidades por tu token. Grande ahí. Gracias María. ¿Pusiste long? No, puse short en esa zona. No me había gustado el vaivén de caderas que se ha marcado. Es que debería hacer el pullback aquí en 5 minutos. Aquí. Bien. A ver cómo quiere cerrar esta vela. Va a ser crucial. A ver si se comprime un poco más entre las medias. Desinfla esa vela monitor. Convierte en roja. No en verde. En roja. Tikití. Saludos desde el inicio de este proyecto. Grande Ezequiel. Ahí un abrazo. Hola con éxitos con el proyecto. Saludos de Uruguay. Saludos Diego para ti. Un abrazo muy fuerte. Un saludo grande y mucha suerte con Superblog. Grande ahí Alberto. Muchísimas gracias. Ahora os enseñaré un poquito el proyecto. Bueno, ya tengo puesto el take a profit en la operación. Sobre todo quiero asegurarme de que vea el rechazo que estaba viendo. Me faltan 10 segundos de cerrar así. Sería bastante bonita esa vela. Pero ya sabéis que en los últimos segundos puede hacer... Y te quedas loco. A ver, a ver. Es que ahí están las medias súper comprimidas ahora mismo. El precio va a reventar en cualquier momento. Ya sea para arriba o para abajo, pero va a hacer... Ya lo veréis. Ahí están las medias muy muy comprimidas. No hay muy buena señal. A ver si hace el pullback que estamos esperando. Voy a ponerlo bien para que sea una locura. Se quita casadinas. Ahí está. Lo dejamos ahí para que se vea. Titi, un saludo grande. Mucha suerte. Grande ahí Esapiri. Éxito en tu nuevo proyecto, Vicente. Enhorabuena. Grande ahí Alonso. Muchas gracias. Buenas, Cone. Entré en long en Ethereum en 3421 y saqué mi profit en 3500. Un 186 de profit. Joder, pues has triunfado, Antonio. Grande ahí. Enhorabuena. Éxitos, Cone, en tus proyectos. Vamos que vamos con Superblog. Grande ahí Ángel. Buenas tardes, Paul de las Cabras. Me gusta tu nombre, Paul. Bienvenido. Hola, Cone. ¿Cómo ves Bitcoin? De aquí a 12 horas aproximadamente. ¿Para arriba o para abajo? Pues está la cosa un poco trambólica ahora mismo. En temporalidades de una hora lo veo un poco más bajista que alcista. Evidentemente la direccionalidad de las medias que nos está marcando. La acción del precio actuando por debajo de la media móvil. En este momento habría que esperar el cierre de la vela, ¿no? Pero de aquí a 12 horas, pues, hombre, tampoco soy ahora mis fuster, pero. Bajista. Es que en temporalidades grandes, si ves, ha habido un cruce de medias móviles, un cruce de la muerte en este punto. La direccionalidad sigue siendo bastante bajista. Así que es verdad que hemos venido a tomar liquidez a la zona de 67.500, que ha habido una reacción del precio bastante buena. Pero aún así sigue siendo bajista. Sigue siendo bajista. Tenemos una zona de soporte aquí en este punto, en esos 68.450, 68.500. Pero lo sigo viendo bajista. Podríamos venir a buscar, pues, esos 68.200 y pico, esas zonas de ahí. Sería lo óptimo. Lo preciso. A ver, ¿dónde estoy? En cinco minutos parece un hombro cabeza, hombro invertido. Mira ahí. Ahí vemos como la acción del precio. Parece que quiere romper la zona de resistencia. Hay que esperar a que cierre, a ver a que le faltan tres minutos, pero no pinta mal. Ahí no pinta nada mal. A ver, en un minuto. A esta manera le cuesta bastante, ¿eh? Le cuesta bastante. Sí que es verdad que parece que tiene un pequeño soporte, pero son velas de un minuto. No tenemos ninguna información tampoco que nos valga en demasía, digámoslo así. Pero bueno, me interesa sobre todo ver cómo cierra esta vela. Me faltan, porque ya dependiendo de cómo vea el cierre, si ya veo que cierra por encima, ni me complico, ¿sabes? Me faltarían ocho minutos. Primero vemos cómo cierra la de cinco y luego ya ponemos la de una hora. A ver cómo quiere acabar cerrando. Ahí lo tenemos. Chin, 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 chin. Ya no sé dónde iba. Yo compré más Superblog. Grande ahí. Manu, saludos. Gracias por tus vídeos. Siempre te sigo. Quería saber por qué SPBUSD ha bajado tanto como el 80%. No es que haya bajado tanto como el 80%. A ver, os lo enseño. Es que cuando hemos salido, el precio ha llegado a tocar los 18 centavos. El precio de salida de Superblog era 0,009. Y ha llegado a tocar los 0,18. Entonces ahora, bueno, ahora exactamente os lo voy a poner. Creo que está en 0,20 ahora mismo, que sería un por dos y pico del precio inicial de salida. Lo que pasa es que, claro, ahora tengo abierto tantas cosas. Nada, os voy a enseñar un poco de Superblog para que veáis. Sobre todo la nueva web. De los que llevéis tiempo habréis visto la antigua. Esta es la nueva web que se ha hecho de Superblog. Sobre todo para de cara al tema de Dubai. Ya en inglés, todo bien explicado. Los detalles, pues ya sabéis. Los que lo habéis visto, ya sabéis de qué va el proyecto. Los bloquis, el juego, que ya habéis visto algunas imágenes. Y es eso. Esta es la nueva página web. Aquí, pues las noticias de la comunidad. Ya el anunciamiento del listamento. Que vamos a estar en el evento de Dubai 2049. Y ahora también os enseñaré el tema de los tokenomics, el roadmap. Pues para que lo veáis. Y el tema del equipo. Como sabéis, que estos somos todos los miembros del equipo. Pues eso. Este es Superblog. Que esta es la nueva página web. Ponerme ahí en el chat a ver qué os parece. La nueva web la hemos cambiado un poco. Sobre todo más simplificada, más fácil, más limpia. Más profesional. Para que quede todavía mejor allí. Y bueno, luego esto es de CoinStore. Como sabéis, el listamiento de CoinStore. La conferencia que va a haber en Dubai. Que vamos a estar allí. Pues como sabéis, vamos como sponsors. Vamos como patrocinadores del stand de CoinStore. Y bueno, es el evento de Dubai 2049. Es el mayor evento. 7500 personas. Van como asistentes. Pues todos los mayores exchange del mundo están allí también como partners. Ya sabéis, speakers. Pues los más importantes del mundo a nivel mundial. El CEO de Telegram. El CEO de Binance. Pues eso. Toda la crem de la crem del mundo cripto va a estar allí. Todos los mejores inversores. Los mejores proyectos. Y ahí va a estar también Superblog. Eso es lo que nos interesa. Entonces, bueno. Ahora mismo el lanzamiento ha salido bastante bien. Estamos por encima del precio de salida. Que eso es bastante bueno. Sí que es verdad que el precio ha llegado a tocar 18 céntimos. Y a la gente le ha entrado la prisa por vender. Pues claro. Si tú en la preventa has comprado a 0,007. Me parece que era 0,007. Y el precio sube a 18 céntimos. Pues es que igual has hecho un por cien. ¿Sabes? En el lanzamiento. Me alegro por esa gente que ha vendido. Pues mira. Ellos sabrán. Pero bueno. Ahora yo creo que viene lo mejor porque vamos al evento de Dubai. Ahí es donde están los inversores. El juego que hemos creado es el primer juego de criptomonedas que se puede jugar desde el móvil. Tanto en iPhone como en Android. Y yo creo que ahí en Dubai es donde se viene lo bueno. Cuando se haga allí la presentación. Ya os digo. 7500 asistentes. Los mayores inversores del mundo. Ahí se viene lo bueno. Así que yo lo que vosotros aprovecharía. Y bueno. Voy a buscar a ver ahora el precio que está. No me quiero asustar. Pero bueno. La última vez que lo he visto. Estaba en 0,20. El problema que claro. Tengo tantas cosas abiertas. Voy a ir cerrando aquí. Tengo tantas cosas abiertas. Que claro. Le cuesta cargar. Veis. Esto es CoinStore. Tenéis el enlace en la descripción. Para que podáis comprar los que queráis comprar SPBK. Apareces aquí en SPBK. Mira. Ahora está en 0,18. 0,20. Claro. Es que tengo abierto Margex también. Y que me cargue dos gráficos. Es una auténtica locura. Y a la vez hacer el streaming y tal. Pues. Una auténtica locura. Bueno. Eso. Como veis. Aquí pone eso del menos 80. Pero es porque el precio máximo que ha alcanzado SPBK. Ha sido de 18 céntimos de dólar. Y el precio de salida era 0,009. Entonces claro. Pone menos 80 por eso. Porque es el movimiento que se ha dado en 24 horas. A la salida hemos llegado a 18 céntimos. Y luego ahí el precio ha corregido. Hemos estado entre los 3, los 4 céntimos más o menos. Y ahora está en 2 céntimos. Lo que claro. Que cargue el gráfico. Es que ya os digo. Tengo abierto también Margex al mismo tiempo. Veis. Ahora está en 2 céntimos y medio. Entonces ya os digo. Los que queréis entrar al proyecto. Y que queréis comprar tokens. Ya lo podéis hacer. A través del enlace que tenéis en la descripción. Os registréis en CoinStore. Buscáis en el par SPBK USDT. Y ya lo podéis comprar. Como veis. Lo que ha pasado ha sido esto. En el lanzamiento. Hemos llegado a tocar 18 céntimos. Aquí la gente se ha vuelto loca. Empezó a vender. Ha sacado beneficios. El precio se está estabilizando entre estas zonas. Ya os digo. De los 4 céntimos, 5 céntimos. Y ahora mismo estamos ahí luchando en la zona de los 2 céntimos y medio. Camino a los 3 céntimos. Es una buena oportunidad para entrar ahora. Ya os digo. De cara al evento de Dubai. Porque ahí si sale la cosa medianamente bien. Se va a disparar. O sea, el precio en comparación al que está ahora se va a disparar. Así que ponedme ahí vuestros comentarios. A ver qué os parece la cosa. Hemos conseguido que nuestro token por lo menos esté en un exchange. Además es de los más fuertes de Asia. Ahora nos vamos a Dubai con el evento este de Dubai Token 2049. Así que poco a poco vamos consiguiendo lo que dijimos al principio. Y dicho esto. Vamos a ver Bitcoin. Está ahí en esa zona. Ponerme ahí en el chat a ver qué os parece. Ya os digo que los que queráis entrar tenéis el link ahí. Tanto en la descripción como en el chat fijado. Es tan fácil como crearse una cuenta. Te mandas el USDT. Y ya puedes comprar los tokens de Superblock. Además te van a servir luego para poder apostar en las carreras del juego. Si quieres jugar al juego. Así que también lo vais a poder usar. Ahora el precio. Echa ahí la vaina loca que te lleva la gloria. Esto es lo que quería ver. Ahí estás tú. A ver el cierre. Este es el momento crítico. Ah, es que es que... Tenemos que esperar a esta zona. En esta zona va a ser el momento crítico. Porque es que puede venir a buscar esta zona de la media. La que está rechazando todo el rato y que haga el mismo movimiento. Entonces nos va a tocar ahí aguantar. Nos toca aguantar. A ver cómo se quiere dar ahí. Pero ya os digo que en esta zona. De los 7.75 más o menos aquí. A ver que os leo un poco por aquí en el chat. Pim, pam, pum. Ya no sé dónde iba. Pero bueno. Por aquí mismo. Hola, Connie. Un fuerte abrazo desde Argentina. Grande ahí, Diego. Un abrazo con esta. Comprase en Bitcoin los 55k. Tiene que bajar sí o sí. Vamos a ver qué quiere hacer. Está ahí un poco dubitativo. Jugando con los sentimientos. Hola, Connie. Felicidades por el lanzamiento de Superblog. Grande ahí. Gracias, Javi. Un abrazo. Superblog. Éxitos. Se te queda ahí. Ya compré Superblog. Grande. ¿Cómo ves Bitcoin en días de halving? Para abajo, para arriba, para abajo. Hombre, yo ahora ya os digo que en grandes temporales lo veo más para abajo que para arriba. Pero ya os digo que también de cara al halving, pues que no se extrañen que en los últimos cinco días, cuatro días, veamos cómo el precio sí que sube por el tema del fumo. También puede que luego venga una corrección, como ya os dije, después del halving, después de que sucede el evento importante, suele venir esa corrección. Pero tampoco creo que sea una corrección, como dice la gente, a 16.000 o a 30.000. No, hombre, no. No creo que se dé eso. Tenemos ahí el precio luchando, que está jugando ahí. Ahora otra vez se nos vuelven a comprimir las medias móviles. A ver qué hace aquí en cinco minutos. Si quiere venir a buscar de nuevo la zona de los 68.400. Vamos a ver ahí. Al final se acaba rebotando en esa zona de soporte, pero está luchando con el soporte que tiene en los 68.560. Y le está costando la vida. Vamos a ver si se hace aquí, se confirma este doble techo que tenemos en este punto y ya nos quedamos tranquilos hasta esta zona, más o menos. La pregunta del millón, para mí, claro. ¿Dónde registrarme para una cripto Visa Mastercard para el PAN del día a día? Binance me dejó colgado de su Visa negra, Help. Pues tienes la de Crypto.com, por ejemplo. Esa la puedes pedir. Ya compré SPBK por el dólar, ja, convierte la vela en roja. No sabía que el monitor es capaz de hacer esas cosas. Sí, sí, ya, si eres nuevo por aquí ya lo irás viendo. Joe, mi monitor hace magia. La verdad, o sea, esa auténtica locura. Futuro millonario, buena elección. Conés, hermano, un saludo desde Colombia. Acabé de entrar. ¿Vas en solo en long? Ojalá mismo voy en short, en esta zona de aquí. Me ha engañado un poco porque he visto el rechazo a la media en este punto. Bueno, había visto por aquí que confirmaba por debajo y me ha hecho ahí un movimiento, una tricking mela. Pero bueno, voy a ver en esta zona. Vale, y ahora en 30 minutos. Porque la zona clave es este punto. Si rompe este punto, yo me voy corriendo. Si rompemos esta zona y confirmamos por encima de los 68.800, yo me voy. ¿Crees que Bitcoin y Ethereum se descorrelacionan cuando lleguemos al halving? Sí, seguramente. Como suele pasar, al igual que pasó con el merge de Ethereum, seguramente pase también. ¿Y Bloctopía en qué quedó? En un mero recuerdo, amigo. Bloctopía quedó en un mero recuerdo, en una bonita historia que pintaba bastante bien. Pero bueno, a ver, de momento, yo no sé si todavía siguen, o el proyecto sigue en pie o con las mismas ideas, pero sí, quedó en un bonito recuerdo. Y aquí... Se nos complica la existencia, amigos. A ver si quiere rechazar, porque ahora, claro, aquí es donde está el movimiento. Vamos a ver cómo reacciona en esta resistencia de los 68.800 que estaba comentando. Si al final encontramos el rechazo y hace el pullback en esta resistencia. Vamos a ver cómo reacciona en este punto. Ya lo vemos. Hola, Cone. ¿Cómo ves las criptos, Front y Eptify? Pues si te digo la verdad, no conozco ninguna de las dos, Rubén. No las conozco. Hola, Cone. Mi like. ¿Dónde comprar? Superblog. Tenéis el enlace en la descripción y en el chat fijado de CoinStore. Pincháis en el enlace, os creéis una cuenta con tu correo y una contraseña. Y ya te puedes mandar ahí USDT y en el par de trading SPBK USDT. Lo puedes comprar ahí ya directo. Opa, ahí. Directamente. Estate por la faena, Cone, que se nos escapa ese Digi Chester ahí. Un abrazo, crack. Vamos a ver si reacciona bien en esa zona. Sobre todo se ve bien aquí en la de 30 minutos. Vamos a ver cómo quiere reaccionar aquí en esta zona de resistencia. A ver si se acaba dando el pullback, que me interesa. Pero claro. Aquí hay casi a punto de producirse un cruce de medias móviles. Pero claro, puede haber una divergencia ahora mismo que nos vendría como anillo al dedo. Así que nada, nos toca esperar ahí. A ver aquí. A ver cómo quiere reaccionar el precio. Tampoco es que esté rechazando con mucha fuerza. Así que vamos a ver. Te felicito. Buenas tardes a todos. Hola, Conesa. Buenas tardes, Manuel Ángel. ¿Cómo estamos? Excelente, Cone. Felicidades. Cone, ¿por qué en la web pone antes del Q2 que el Q1 en el roadmap? Pues no lo sé. No me he fijado. Lo tengo que mirar. Holdear a full Superblog. Grande ahí. Conesa, ¿cuánto tienes en Superblog? Nada. O sea, los miembros del equipo tenemos un 2%. Pero lo tenemos bloqueado. O sea, yo no puedo mover ni uno solo de mis tokens. Porque todos los tokens del equipo están bloqueados. Precio de Ganga. ¿Es obligatorio hacer KIC en CoinStore? Pues si te digo la verdad, eso no lo sé, María. Pero vamos. O sea, a no ser que vayas a comprar 10 millones de dólares de SPBK. No creo que sea. No es obligatorio el KIC. Tengo gana de jugar juego. Comprar SPBK sin KIC. CoinStore KIC para futuro solo. Gracias, Manuel Ángel. Pues yo aquí leyendo. ¿A 10 dólares crees que podemos llegar? Es muy surrealista pensar en esa cifra. A ver, es que es lo que os digo siempre. Yo no soy vidente. Vale, o sea, si por mí fuera, ojalá llegáramos a 1.000 dólares por cada token. Pero, a ver, mis expectativas son que cuanto más lleguemos y más alto lleguemos, mejor. Pero es que yo no te puedo dar una cifra y decir, no, Superblock va a valer un dólar. No es que eso me lo estaría inventando. Nosotros vamos a poner de nuestra parte todo y más para que llegue al máximo. Ya os digo, o sea, los miembros del equipo, nuestros tokens están bloqueados durante 18 meses. O sea, no podemos hacer absolutamente nada nosotros. Entonces, nosotros vamos a poner de nuestra parte para que el precio siempre suba lo máximo posible. Ahora, decirte una cifra. Me la estaría inventando. Ole, Superblock, grande ahí. ¿Ves ese PDK haciendo buenas X en el futuro? Sí, sí, sí. Ya os digo que ahora de cara a lo que viene siendo el evento de Dubai. O sea, ahí vamos a presentar el proyecto. Van 7.500 personas. Van los CEOs de los mayores exchanges, de Binance, todo esto. Creo que es una buena oportunidad de cara a ese evento. Ya os digo, con que 100 personas le metan calderilla. Hablando de que estamos hablando de Dubai, que allí calderilla son 50k, 70k. Ya, o sea, es que pueden pasar muchas cosas. Otra mejora para la web, mejorar las fotos del equipo para que sean más uniformes. Excelentes noticias, Cone. Grande ahí, Cone, ¿cuándo es el evento de Dubai? Del 16 o el 10. O sea, la primera conferencia creo que es el 16 y la última el 19. Hola, Cone. Con todo éxito, Superblock. Grande ahí, María. Un abrazo. Reciente veo, Cone. ¿Estás en alguna operación abierta? Sí, tengo un sol puesto en esa zona de los 68, 470, 460. Y ahora quiero ver cómo que reacciona aquí el precio. Parece que quiere empujar. Estoy esperando a que rompa esta zona porque si rompe aquí ya la voy a cerrar ahora mismo. No me voy a complicar la vida. Pero justo está en esta zona de aquí. Está luchando en esta resistencia. Entonces quiero ver si consigue batirla, si consigue batirla ya por esta zona. Ahí, hasta luego. Pero esos 68, 800 le están costando bastante. Y se podría dar un pullback bastante bueno en esta zona de resistencia. Y ahí ya que el precio venga a buscar nuestra zona. Porque tampoco es que esté teniendo mucha fuerza. Quiero ver cómo reaccionan esos puntos. 15 minutos. Está bastante fuerte, pero ya entra en el punto que te digo yo. Así que voy a esperar un pelín y voy viendo. Hola, Cone. Éxitos con todo. Superblog. Grande ahí. Reciente veo. ¿Crees que Ethereum suba antes de la posible aprobación de su ETF? Subirá cuando, aunque no se haya aprobado todavía, haya claros indicios de que se va a aprobar el ETF. Como pasa con Bitcoin. Cuando ya haya claros indicios de que se va a aprobar, subirá. Gracias, Cone. Había comprado mil de tu proyecto y hoy me salí en 0.17. Me he forrado. Igual ahora volveré a entrar. Pues me alegro que te haya salido bien, Martín. ¿Cómo va, Ero? No sé cómo ve a Ero. No entiendo. Ah, ¿cómo ves a Ero? Vale. Hola, Cone. ¿Cómo llevas el reto del mes? ¿Con cuánto empezaste? No, no estoy haciendo reto este mes, Julius. No estamos haciendo reto. Ya os digo que he estado con el tema del lanzamiento de Superblog, haciendo el tema del listamiento, configurando todo y no he hecho muchos directos. El 5 de abril fue mi cumpleaños, también no hice directo. ¿Cómo llevas el reto? Pan, pum, pan. ¿Cómo ves a Ero? Pues ya te digo, Juan, que es que no conozco el proyecto. Seguramente sabes tú más que yo, pero seguro. Hay una criptomoneda que se llama Unión. ¿Será buena? Uf, pues no me suena a Yehudi, si te digo la verdad. Compré Virgin Galaxy ahora. Pues tampoco la conozco, si te digo la verdad. Ya os digo que es que cada día salen 100.000 proyectos. Margex muestra precios inferiores a TradingView, menos 50 en BTC y demás. A mí no comprender. Porque ya os lo he dicho mil veces, Cantinet, o sea, cada plataforma tiene un precio diferente. Porque cada plataforma tiene un proveedor de liquidez distinto y un market maker. Entonces los precios suelen ser, o sea, son similares. No vas a ver que en una Bitcoin vale 68.000 y en otra 32.000. Pero siempre vas a ver una varianza de precio que puede ir eso, 50, 80 dólares, incluso a veces 200 se llegaba a ver. O sea, no te sorprenderías. No te sorprenderías. Vamos a ver ahí por qué tal le está costando. Es lo que estaba comentando. Le está costando. Le está luchando ahí en esa zona. Bueno, a esta le faltan dos minutos para... Ah, no, no es esta, es esta. Vamos a ver cómo cierra esta. Esta es la interesante. Le faltan un minuto y medio para el cierre. O sea, claro, aquí tenemos las medias móviles que están a punto de cruzarse. Están haciendo ahí la 13-14. Vamos a ver cómo quiere reaccionar el precio. O sea, al final acabamos perdiendo esa zona. Se acaban separando esas medias. Tiki-taka, salinas... Bro... Bro, ¿cómo ves a Gala para un long? Gala creo que sí que la tengo aquí, ¿no? Ah, pues no. No tengo Gala para verlo. Pues te digo la verdad, últimamente no lo he mirado. No lo he mirado. A ver, te lo voy a mirar aquí. Tiki-tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Tiki-tiki-tiki. Ha migrado de contrato, Gala. Ha hecho un nuevo contrato. Mira, no lo sabía. Ha habido una migración de contrato. A ver. O el long. Bueno, la verdad que desde el último año, pero claro. Es que Gala llegó a valer 70 céntimos, ¿eh? Y ahora está en 5 centavos. El problema que hay ahora mismo, que está en esta tendencia desde el 9 del 4. O sea, desde ayer hizo este máximo relativo en esa zona de los 7 centavos, más o menos. Desde ahí entra en esta secuencia de máximos y mínimos. Parece que ha tocado la zona de soporte en esos 0.5 o 0.6, más o menos. Yo esperaría que se generase un máximo por encima del relativo anterior, que está muy cerca, pero en el momento que se generase ese máximo en zonas de los 0.059 o casi 0.06, si veo que confirma por encima de esa zona, ahí sí, le entraría el long. Ahí vemos cómo ha cerrado la de 15 minutos, haciendo la vaina loca que te lleva la gloria. Vamos a ver si vienen a buscar qué quiere hacer. Cone, gracias, nada, hombre. HBAR supuestamente para el mercado hindú y son 1.300 millones allí. Podría ser la bomba, ¿no? Hombre, sí, ya te digo. Con que pongan 5 dólares cada uno, los revientan. Los revientan. Tengo 54.000 SPBK comprados en preventa. No he vendido nada, pero lo que no entiendo es que tengo en dos monedas separadas en la BNB. Porque hicimos dos contratos. Al principio se te enviaron los del primer contrato, pero se modificó el contrato para mejorar todo, para que todo estuviera bien cerrado. Y por eso te sale que tienes dos SPBKs. ¿En qué operación estás? Estoy en un short en esta zona que, macho, hay una engañiza Bitcoin de las suyas. Después de esta vela de aquí que hemos visto cómo reventaba ambas medias móviles, había rechazo. Pero sigo confiando en el movimiento. Ya os digo que aquí, sobre todo, este era el movimiento que estaba esperando, pero claro, todavía no se ha dado del todo. A ver si hace el pullback que debería de hacer en este punto, en la zona de resistencia. Y venimos a buscar esta zona de aquí. Venga, bonito, que tú puedes. Esto es una cuestión de paciencia. ¿Por qué no me sale la criptomoneda de Superblock? ¿Puedes poner las siglas para buscarla? Sí, SPBK. SPBK. Y ahí te sale. ¿Te aparece en Margex para operar Forex? ¿Está en donde está la lista de monedas? Pues me lo dijeron hace tiempo que lo iban a implementar, pero si te digo la verdad... No sé si ya lo han metido. No, a mí no me aparece. Ah, Forex, hostias, tú, es verdad que arriba. Bueno, todavía no han puesto pares, pero ya estarán con la implementación. Sí que es verdad que me dijeron que iban a meter Forex en Margex también. Pero de momento no han metido ningún asset, ningún activo. Pero sí, mira, ya lo están implementando. Tiquiti, 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 tiquiti. Está juguetón Bitcoin, sí, ya sabéis cómo funciona la vaina loca. Se hace rogar un poquito y ahí va el movimiento. Y al final, acabas haciendo el pullback tal y como lo habíamos previsto, amigo de los amigos. Ahora habría que ver cómo está haciendo esta de 5 minutos, que tiene que ser horrible. Ha venido a buscar la zona de la media lenta. Vamos a ver si se encuentra ahí. Ha tocado esta zona. Tenemos ahí algo de liquidez en esos 68.500. Me faltan 5 segundos para cerrar. Tiquitaca, salinas, tiquitaca. Justo ahí al borde del mal, en el límite. A ver. Uf, agüita de coco, salinas. Ahora deberíamos de venir a buscar esos 68.600 y pico y rechazar. A ver cómo quiere hacer. Es que le faltan 10 minutos para cerrar, pero vamos, está haciendo más o menos lo que teníamos previsto. A ver si conseguimos romper esta zona de soporte que tenemos en los 68.460. Y una vez que rompamos ese soporte, vamos a ver. Ahora hay que esperar 10 minutos a que cierre esta vela también. Va a ser bastante interesante. Esta juguetón, ¿crees que al menos podría hacer un x4 en el evento de Dubái de nuevo? Pues sí. Fácilmente sí. Fácilmente sí. Ya os digo que en el evento de Dubái es el evento más grande del año. 7.500 personas van a ese evento. Además, los mayores inversores en Dubái... Yo creo que se pueden hacer cosas. ¿Cómo puedo pasar las del contrato viejo al nuevo? No, no. O sea, esas no tienen ningún valor las viejas. Con él no te despistes, que como se mueva Bitcoin, sí, sí. Siempre me pasa lo mismo. Pero bueno, como ya tenía puesto el take a profit porque me suele pasar, ya estoy curado de espanto. Así que ahora vamos a ver si el precio quiere reaccionar como os estoy diciendo. Porque debería hacerlo. Estamos justo en esa zona de soporte que tenemos marcada en la zona de 68.460. Pero ahora no hay ningún tipo de volatilidad. No estamos viendo, pues como siempre, cada vez que abro el directo la volatilidad desaparece. Vemos fluctuaciones en el precio de 8 dólares. Pues así nos hacemos ricos, amigo Bitcoin. A ver cómo hacemos. Y aquí lo mismo. Es que ahora mismo se comprimen en esta zona las medias móviles y nos vuelve a hacer la misma vaina en 15 minutos. Tenemos el precio comprimido en la zona, pues eso. Pues 68.550. Justo ahí luchando. Esto en cualquier momento revienta, ya sea para bien o para mal. Pero ya os lo digo yo, que en cualquier momento revienta. Dejadme ver una cosa. Machinay. Uf. Esto debería irse para abajo ahora. Ya ha tocado la zona de resistencia que tenemos aquí. Debería deshincharse otro poco. Otros 200 y pico de dolaritos. No estaría ahí ni de más. Es que no hay nada de volatilidad, ¿eh? Es tristísimo, o sea... Mirad, son velas de un minuto. 50 céntimos. Bueno, 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 bueno. Qué fluctuación Bitcoin te acabas de marcar. 50 céntimos. A ver cómo es esta de 5 minutos. Aquí es que estamos en la misma. Tenemos el precio comprimido entre las medias móviles. Parece que hemos ido a buscar la zona de resistencia que está aquí. Justo en estos puntos de 68. 68.600. 650. Ni para ti ni para mí. Del precio no se quiere mover mucho más. Vamos a ver cómo cierra esta de 5 minutos. Que le falta un minuto, pero está ahí la cosa. Está ahí la cosa, Salinas. Chupi, chupi, chupi. Duda. ¿Dónde me puedo informar sobre Superblog? Me refiero a dónde puedo ver lo que compré. Pues en tu Metamask. MG, cuando entraste en la preventa, diste una dirección de Metamask. De Web 20. Ahí has recibido todos tus tokens de Superblog. Saludos, Cone. ¿O qué le dices? Pullback. Pullback. Un pullback es empuja y vuelve. Es decir, cuando llegamos a una zona, por ejemplo aquí, mira, ahora mismo en esta zona, esta media móvil, nos estaría marcando la zona de resistencia en los 68.650 aproximadamente. Pues un pullback es ver cómo la acción del precio toca esa zona de resistencia, incluso hace una incursión, es decir, rompe esa zona de resistencia y acaba dejando una mecha. Es decir, acaba dejando un rechazo retrocediendo. El precio empuja y vuelve. Eso se llama un pullback. Otra vez vemos ahí cómo hace la... Quiero ver cómo cierra. Ya debería haber cerrado, ¿no? Salinas, ¿dónde está la vela nueva? ¿Dónde está la vela nueva? Cinco minutos, quince minutos. ¿Esta es la nueva? Ah, no, porque estás de quince, vale, sí, eso está bien. Agustá fallando. Ahí está la nueva. Muy bien. Estupendo. Vamos a ver otra vez cómo reacciona en este punto. Otra vez, Adinás. Saludos, Cone. Esto lo he leído. ¿Podrías decir qué día será el que haga la exposición Superblog que hay en Dubái para estar atento? Es el día 17, si no estoy equivocado, el día de la conferencia. Enhorabuena por la salida de Superblog. Sé que llevas muchos años con este proyecto y has invertido mucho dinero en conseguirlo. Te deseo grandes éxitos, amigo. Enhorabuena. Gracias, Héctor. Gracias. Sí, la verdad que llevamos tiempo con este proyecto. Lo dejamos aparcado por el tema del mercado. Estaba fatal para lanzar un proyecto con Bitcoin por debajo de los 30.000 dólares. Será un auténtico suicidio. Y bueno, ahora ya le estamos dando. Así que vamos a ver cómo será la cosa. Ya os digo que ahora el evento de cara ahí en Dubái tenemos grandes expectativas. A ver, en esta zona, 30 minutos, que ya hemos visto cómo cerraba. Y ahora quiero ver cómo cierra aquí. Vuelve a hacer incursión. Amigo conductor. Está haciendo ahí un vaivén, ¿eh? Y ahora nos toca esperar esos cuatro minutos. De cortesía. Voy a poner ahí un minuto. Sí, pues ahí se cruza. Y otra vez llegamos a la zona crítica. Vamos a ver cómo quiere reaccionar ahí. Pero ya os digo que en estos puntos de aquí, esta es la zona a batir. Ahí estamos en la zona clave. Está en un minuto. Uy, 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 uy. Es que aquí, vamos a ver cómo reacciona. Aquí tiene una resistencia bastante fuerte, ¿eh? Bastante fuerte. ¿Cómo fue la liberación de los tokens de Superblock? Pues bastante bien, ya os digo. Hemos hecho el salir, bueno, ahora el precio está en un por dos. Un por dos y pico. Pero vamos, es que en la salida el precio ha llegado a tocar 18 céntimos. Una auténtica locura. A ver, esa es la zona clave que os estoy diciendo. Vamos a ver cómo quiere reaccionar ahí el precio. Es que es justo aquí, ¿eh? A ver cómo quiere moverse ahí. Necesitamos ver... Aquí. Cómo reacciona aquí. ¿Veis? Esta zona es crítica. Es crítica esa zona. Pero bueno, tiene que cerrar de 30 minutos, así que vamos a ver cómo cierra. A ver, vamos a ver Superblock otra vez. Ya os digo, ¿eh? Que los que queréis comprar Superblock lo tenéis en la descripción. Donde pone comprar Superblock es el exchange de CoinStore. Pinchas ahí, te creas una cuenta y ya puedes. El problema que tengo es que como estoy haciendo ahora mismo streaming en directo, tengo abierto el gráfico de Margex, tengo abierto el de tal y tarda en cargar 77 siglos. ¡77 siglos, Salinas! Le falta un minuto para cerrar. A ver cómo ha hecho aquí. A ver. Un doge ahí, rarísimo. Uf, amigo. 30 segundos para que cierre. De verdad te digo, es que no me carga. Tres segunditos. Tiki-taka. El cierre es bastante bueno, la verdad. Bastante bueno. Pero claro, volvemos a estar ahí otra vez las mismas. Es que esa zona es bastante complicada. La misma cosa. Nada. Hay que aguantar. Nos toca aguantar un poco ahí. A ver cómo quiere reaccionar el precio. Tipi-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip-tip. Y una posibilidad de compra con tarjeta. Pues no sé si CoinStore tiene el tema de compra con tarjeta. Pero si no, en cualquier exchange que te deje comprar con tarjeta, compras USDT, te lo mandas a CoinStore y ya lo tienes. No tiene más. Buenas, buenas. Titán de las criptos. Carcelero loco. Grande ahí ese Carlos. Un abrazo. Carlos Carvallo. Titán. Yo es que quería enseñar el tema de CoinStore. Que os he enseñado antes el gráfico. Pero vamos. Que ya os digo. Pues es súper fácil. Tenéis el enlace en la descripción. Pinchas en el enlace. Automáticamente ya te lleva a CoinStore y ya podéis entrar. A través de ahí buscas SPBK. Y ya puedes comprar. Es que está justo. Justo, 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 justo. Aquí en esos 68. Pum, pum, pum. Toda esta zona de aquí que antes era una buena zona de soporte se convierte en una muy buena resistencia. Entonces, bueno. Entonces, bueno. Vamos a buscar ahí. De hecho, le metería. Fíjate lo que te digo. Es que le metería cobertura. Aquí, en los 69, 150, le metería una cobertura. Fíjate lo que te digo. De hecho, lo voy a hacer. Te voy a poner una cobertura ahí por si acaso. Porque es que esta zona de aquí está bastante, bastante complicada. Así que le voy a meter cobertura. Creo que es lo más inteligente. Ahí se va a quedar. En Coinster no hace falta KIC. Es tan sencillo hacer un depósito de cripto con la red de Tron y comprar. Sí, exactamente. Conexigo sin entender el tema del halving. O sea, ¿quién puso esa fecha para que Bitcoin subiera? No, no es que alguien pusiera esa fecha. El halving es un evento que se da cada cuatro años. Bitcoin es cítrico. Y el halving lo que quiere decir o qué sucede cuando se hace el halving, lo que sucede cuando viene el halving es que el poder de cómputo que tú necesitas para resolver los problemas matemáticos con los cuales puedes minar Bitcoin, pues se complica muchísimo más. Entonces tú, para minar Bitcoin lo que necesitas es poder de cómputo. Y lo que hace la gente es unir a través de los nodos el poder de cómputo de sus ordenadores, de sus mineros, por así decirlo, y luego se reparten las recompensas. Entonces, como cada cuatro años son mucho más complejos o se sube la complejidad de esos problemas que hay que resolver, pues lo que sucede es que eso crea una escasez. Es decir, como ahora a partir de este halving minar Bitcoin ya no va a ser rentable hasta que no tengamos el tema de la tecnología cuántica y todo esto, ahora mismo el coste energético que tiene superará al beneficio que recibes. Entonces es más caro minar que el beneficio que vas a sacar a fin de cuentas. Entonces, lo que va a crear eso es demanda porque va a crear una escasez. Ya no se va a poder minar Bitcoin o el que quiera minar va a ser perdiendo dinero. Entonces, cada cuatro años es algo cíclico que se va repitiendo y ya está. No es que alguien ponga esa fecha, es algo como funciona el smart contract de Bitcoin, el protocolo. ¿Qué quiere decir añadir una cobertura? Pues lo que hago es poner una operación en short. Yo tengo un short inicial en esta zona y lo que hago es añadir otro short en este punto porque creo o mi proyección dice que en esta zona hay una alta probabilidad de que el precio rechace con fuerza y así no tengo por qué cerrar esta todavía en pérdida, sino que puedo aprovechar el movimiento de rechazo que hace en este punto e incluso salir en beneficio tanto en esta como en esta una vez que se dé el rechazo que creo que va a suceder. Eso es aplicar una cobertura. No poniendo el doble del capital ni nada de eso, eso sí que no, exactamente con el mismo capital que has hecho la misma operación lo que sirve es para proteger el dinero. Y así protejo la operación que tengo aquí. Y por ejemplo, si el precio rechazara aquí y viene de aquí a aquí, yo ya puedo cerrar esta operación y salgo en beneficio porque en esta perdería muy poco y en esta ganaría bastante. Ya puse la fecha del halving, no creo que Bitcoin llegue a 71.500, se ve para abajo, sí, yo también lo veo bastante bajista, así que bueno, vamos a esperar a ver si llega a la zona de reacción y ya está. La cobertura es lo que os acabo de explicar, es una forma de proteger la operación, en vez de cerrarla en pérdidas, como creo que se va a acabar dando el movimiento. ¿Veis? Ahora mismo estamos luchando con la zona de resistencia en este punto. Como creo que se va a acabar dando ese movimiento, lo que hago es poner una operación para protegerla. Y vamos viendo. Pero bueno, señores, que llevamos una horita de directo, ya os digo, espero que dejéis un like, un dislike, crusade o reggaeton, todas esas vainas locas como siempre. Ya sabéis, los que queréis comprar Superblog lo tenéis en la descripción, es tan fácil como entrar en el enlace, te creas una cuenta y ya puedes comprar Superblog. Ya os digo que se viene el evento de cara a Dubai en una semanita, ahí el precio puede explotar bastante. Así que aprovechar, ya los que entraron en la preventa han hecho un por dos, un por tres, porque compraron a precio muy bajo para hacer el precio que está ahora. Así que nada, lo dicho, señores, se acaba de ejecutar la cobertura, así que vamos a ir viendo lo que sucede. Vamos, vamos, Bitcoin, vamos a ver si quieres rechazar, ya os digo que en esos puntos de ahí veo alta probabilidad de rechazo. Así que bueno, señores, no os toquéis que mueren gatitos, dejar un like, un dislike, crusade o reggaeton, que siempre os lo tengo que recordar. Y los que queréis entrar en Superblog, tenéis en la descripción el enlace, también en el chat y todas esas vainas locas. Así que no os toquéis, mañana haré directo, así que mañana estamos por aquí. Epa, ahí había visto que se había movido, pero no. A ver, que os veo por aquí, explica, pum, pam, pum, sería como promediar en el precio. Exactamente, Javier. Si el evento de Dubai sale relativamente bien, como veis de probar el Superblog, llega a 0,30 o 0,50. Pues podría darse perfectamente. Si salen las cosas medio bien, se podría dar perfectamente, Samu. Así que lo he dicho, señores, no os toquéis que mueren gatitos y mañana nos vemos, familiar.